Arrancamos el año a todo deporte, conociendo a la perfumante de nuestro deportista, en este caso, de ciclista Mario Giuliano. ¿Cómo estás? ¿Cómo has comenzado el año, Mario? Muy bien, empezamos el año, este año entrenando, porque queremos empezar a competir rápido, así que entrenando. Bueno, el 2018 fue un año muy fructífero, ¿no? Fue un año desparejo, arranqué muy bien, después tuve un bajón, y bueno, sobre el fin de año tuve, venía de algunas carreras bien en un campeonato en San Nicolás, que era un campeonato regional, en donde venía, quedé primero en ese campeonato, porque he ganado una carrera, en otra había entrado tercero, en otra cuarto, después se suspendieron un par de carreras en un momento que yo no estaba compitiendo, y entonces, llegó a la última carrera, yo estaba puntero del campeonato, y a pesar de no estar preparado, fui a correr igual, regulé para poder sumar los puntos necesarios para ser campeón, y bueno, me tuve suerte y fui campeón, pero fue un año un poquito desparejo. Ajá, contanos acerca del campeonato que obtuviste, que fue también tramos disparejos, pero que bueno, lograste por mayoría de puntos, ¿no? Claro, por eso, yo había sumado puntos hasta agosto, de jugo carrera, que yo en realidad no estaba bien preparado, que no estaba compitiendo, pero que tuve la suerte por ahí de que lloviera, y se suspendieran, y bueno, se llegó a diciembre con el campeonato sin terminar, que iba a ser de seis fechas, al final se habían podido hacer solamente tres, y en esa última yo tenía que controlar a los rivales que me podían ganar el campeonato, y bueno, ese día yo competí con Marcelo Toñato de Casilda, que en este momento armamos un equipo en Casilda, él se fugó con otros corredores, que no tenían tampoco injerencia en el campeonato, no tenían puntos suficientes para ganarme, y bueno, nos salió todo bien, yo quedé sexto en la carrera y quedé campeón. Qué bien, este, bueno, estrenando el año con un título, y bueno, ¿tenía alguna perspectiva además de entrenar ahora para este año? Bueno, y ahora estamos entrenando mucho por eso, empezamos el año entrenando bien, porque vamos a ir a la Vuelta de San Juan Master, por ahí en estos días van a ver por televisión la Vuelta de San Juan para profesionales, que se va a hacer antes que la nuestra, bueno, ahí van a estar los mejores del mundo, bueno, nosotros no, después viene la de Master, que siempre vienen también corredores de Chile, Uruguay y Brasil a competir en San Juan, así que una carrera internacional, una carrera muy linda, que por ahí, bueno, es distinto a lo que el corrido año pasado, el corrido año a nivel regional, este año nos vamos a animar un poquito, pero bueno, hay que prepararse más, así que estamos entrenando, estamos tratando de hacer 100 kilómetros en la salida, bueno, vamos a tratar de llegar lo mejor posible. Bueno, estaremos en contacto permanente este año, Mario, muchas gracias. Gracias a vos por la entrevista.